¡Uy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eres amor ajeno! ¡Amor prohibido! ¡Por eso tengo que olvidarte! ¡Una mano arriba! ¡Otra mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Otra mano arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! Tengo que olvidarte de tanto quererte Porque nuestro amor es amor prohibido Juramos querernos y prometimos amarnos Pero el destino ahora no se para Fuiste sacios y esto aquí en mi pecho Solo tu recuerdo quedará conmigo A la hora de despedirnos de tus ojos y los míos Juntaron unas lágrimas porque no nos veremos Tendré que olvidarte ¿Por qué? Eres amor prohibido Amor ajeno Amor de ella ¿Cuántos amores prohibidos en esta vida? ¡Salud mis amores! Sirven de lleno, sirven de lleno, sirven de lleno, 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 va y va Somos los reyes del Perú, somos los reyes del Perú, somos los reyes del Perú Rey Correro Tengo que olvidarte de tanto quererte Porque nuestro amor es amor prohibido Juramos querernos y prometimos amarnos Pero el destino ahora no se para Hoy nos separamos vida al día Tristezas yo siento aquí en mi pecho Solo tu recuerdo quedará conmigo A la hora de despedirnos de tus ojos y los míos ¡Salud! Botaron unas lágrimas porque no nos veré ¡Ajá! ¡Ey! ¿Por qué? ¡Proyecto musical! ¡Freddy Correro! ¡Rigo, Rigo, Rigo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, 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 toma, toma, toma! ¡Y ven, y ven, y ven para bailar! ¡Y ven, y ven, y ven para gozar! ¡Y ven, y ven, y ven para gozar! ¡Y ven, y ven, y ven, y ven para bailar! ¡Y ven, y ven, y ven para bailar! Tengo que olvidarte de tanto quererte Porque nuestro amor es amor prohibido Duramos querernos, prometimos amarnos Pero el destino ahora no se para ¡Ese pasito me gusta! ¡Melissa! Pristeza, yo siento aquí en mi pecho ¡Como hice! Solo tu recuerdo quedará conmigo A la hora de despedir a dos de tus ojos y los míos Escucharon unas lágrimas porque no los veré ¡Ajá! ¡Como! ¡Esa! No me olvides por favor No se quería sin ti Eres mi vida Eres la razón de no existir El agua que yo bebo ¡Eres la razón de no existir! ¡Ponte a tomar riurí! ¡Ponte a tomar riurí! ¡Ponte a tomar riurí! ¡Ponte a tomar riurí! ¡Como! Tengo que olvidarte De tanto quererte ¡Feliz reyes! ¡Sí, sí, sí! Porque nuestro amor es amor prohibido ¡Y tú lo sabes! Juramos querernos, prometimos amarnos ¡Estos! sua libre ¡Aquí en mi fechinha! ¡No! ¡Hola! ¡Y eso sí! ¡Aquí en tu lugar! ¡Me lo sentado! ¡Aquí en mi pecho! ¡Tres! ¡Aquí en mi pecho! Botaron unas lágrimas, ¿por qué no nos veremos? ¡Muévase mi gente! ¡Muévase mi gente! ¡Muévase mi gente! ¡Come on! ¡La mano para arriba a todos! ¡La mano para arriba a todos! ¡La mano para arriba a todos! Tengo que olvidarte de tanto quererte Porque nuestro amor es amor prohibirnos Juramos querernos y prometimos amarnos Pero el destino ahora nos separa Se sacó quieto aquí en mi pecho Solo tu reino quedará conmigo A la hora de despedirnos de tus ojos y los míos Botaron unas lágrimas, ¿por qué no nos veremos? ¡Delicia! ¡Ajá! Amor ajeno, ya no, ya no Amor prohibido, eso eres tú Por más que sangre es mi corazón Volver contigo, eso ya no Amor ajeno, ya no, ya no Amor prohibido, eso eres tú Por más que sangre es mi corazón Volver contigo, eso jamás Pedrito ¡Pedrito! ¡Bueno Pedrito! Para Carmencita fructuoso ¡Familia Granados! ¡Familia Botello ¡Familia Granados, donde está? ¡Granado Granados! ¡Arriba! ¡Familia Botello, arriba! ¡Familia Granados! Y la gente de Arriburí Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Mujeres saltando Varones saltando Mujeres saltando Sí, señor Varones saltando ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¡Ay, orway! Chela, chela, se arriba Chela, chela, se arriba Chela, chela, se arriba Jerónimo Mendoza Nos vamos a cargar Baina, mi gente Goza, mi gente Baina, toco, mi gente Ya se viene En el terro enamorado Juancito Granados El chico enamorado Aquí le falta su lladero ¡Aquí le falta su lladero! ¡Aquí le falta su lladero! ¡Ve del Perú! ¡Agárramelo! ¡Vamos, Meli! ¡Zapatito! 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 ¡Esa zapateadita! ¡Zapatito! 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 ¡Aquí le falta su regalo! La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba. Aquí en el fondo cerreano por allá, arriba los brazos, arriba. Arriba los bracitos, arriba. Y el último coster, a ver. ¡Sí, señor! ¿Dónde está la familia Granados? Buenas, buenas, buenas. Jerónimo, Mendoza. ¡Vamos a Maya! ¡Vamos Caruá, Caruá y Borrachera! ¡Caruá y Borrachera! ¡Claro que sí! ¡No, vamos a Caruá! ¡No, vamos a Caruá! ¡No, vamos a Caruá! ¡Vamos, vamos, Freddy! ¡Achórate, achórate! ¡Achórate, achórate, achórate! ¡Esa tarola! ¡Esa tarola! ¡Freddy! ¿Cómo suena? ¡Cómo te gusta la tarola, Freddy! ¡Cómo te gusta tocar! ¡Junto se va! ¡Ah! ¡Tú lo bailas! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta estar! ¡Uy! ¡Bacán! ¡Gracias, los reyes del Perú! ¡Gracias, Freddy! ¡Feliz reyes! ¡Chévere, bacán! ¡Gracias, los reyes!